¿Cuál es el aumento de glúteos con grasa? Cuando me hago un aumento de glúteos con grasa, obviamente primero me sacan mi propia grasa y después me la colocan nuevamente en los glúteos. Es importante tener en cuenta que si miramos los estudios clínicos, vemos que se puede absorber hasta 30% de lo que el cirujano coloque en mi cuerpo o en mi glúteo en la cirugía. Y si bajamos de peso, claro se puede perder la grasa de cualquier parte del cuerpo, inclusive de nuestro glúteo. Pero también es importante recordar que si aumento de peso, también pueden aumentar mis glúteos.